de las emergencias atendidas durante las últimas horas. 15 personas quemadas por manipular juegos pirotécnicos forman parte de las estadísticas de emergencias cubiertas por bomberos voluntarios durante el 24 y 25 de diciembre. Además, se observa un leve incremento en accidentes automovilísticos. En su mayoría, los conductores conducían ebrios. Accidentes de tránsito, un total de 26. Estos accidentes se refieren a vehículos de cuatro ruedas. 26 accidentes que dejaron un saldo de 23 personas heridas. Afortunadamente, no hay ninguna persona fallecida en estos hechos de tránsito. Lamentablemente, en accidentes de motocicleta tenemos 30 personas heridas y 5 personas fallecidas. Heridos con arma blanca, 5. Fallecidos con arma blanca, 1. Heridos con arma de fuego, 9. Y 5 fallecidos. Incendios estructurales, 13. Incendios forestales, 11. Incendios vehiculares, 3. Conatos de incendio, 8. Quemados por agua caliente, 4. Vapuleados, 3. Traslados por maternidad, 110. Traslados por enfermedad común, 180. Falsas alarmas, 1.505. Rescates vehiculares, 1. Otro de los problemas que enfrentaron los socorristas fueron las llamadas falsas. Se reportan 1.505, por lo que reiteraron el llamado a los guatemaltecos a abstenerse de realizar estas bromas, ya que provocan pérdidas de recursos.